Comienza la siembra de la campaña gruesa, las claves para diseñar estrategias ante un panorama de sequía. Entrevista realizada al licenciado Gonzalo Augusto, economista de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Bueno Iván, estamos ya planificando lo que es la campaña gruesa 2020-2021. Ya se han empezado a sembrar los primeros lotes de maíz. El productor hoy va a tener que planificar una campaña con un contexto que desde el punto de vista económico pinta un poco más favorable, pero cuando vamos a la parte ya meteorológica, ahí la cuestión se complica un poco más. Antes de arrancar con la gruesa, pintame un panorama de cómo está el trigo, cómo evolucionó en este contexto de sequía. Bueno, el trigo empezó con muy buenas perspectivas. Teníamos una muy buena área sembrada, pero luego se tuvieron que cancelar muchos planes, producto de la falta de precipitaciones. Y luego lo que se sembró, al día de la fecha vemos que más del 50% está en estado malo o pobre. Así que va a haber una merma grande en términos de rendimiento. Y cuando vemos la producción, estamos en 2,8 millones de toneladas para la provincia de Córdoba, lo cual refleja una disminución del 40% respecto a la campaña pasada. Bueno, ahora lo que está viendo el productor, como bien vos decís, es que todos los pronósticos internacionales y a nivel local están diciendo que va a haber una niña. Entonces eso para Córdoba impacta en menores precipitaciones a lo normal. Así que eso también va a definir lo que haga el productor porque todavía la ventana de siembra para el maíz tardío se extiende hasta fines de diciembre, principios de enero. Así que todavía falta mucho para que se defina qué es lo que va a realizar el productor. Bueno, por un lado, sembrar maíz temprano tiene la ventaja de que agronómicamente en algunas zonas se desenvuelve mejor, pero la principal ventaja que tiene en términos de precios sale al mercado en un contexto a nivel global donde hay una menor oferta, entonces por lo general tiene mejores precios. El maíz tardío en Córdoba agronómicamente funciona bastante mejor, principalmente lo que es zona norte, centro, sur de la provincia, pero cuando sale al mercado, ahí ya sale con la oferta de Brasil, donde es una oferta generalmente que es muy abundante y eso hace que los precios sean menos atractivos. Para que te dé una idea, ya pensando en la campaña que viene, el maíz temprano estamos con valores de 160 dólares por tonelada, mientras que el maíz tardío, con fecha de julio de cosecha, estamos hablando de 148 dólares por tonelada, lo cual son 12 dólares que no es un número menor. Generalmente, por los datos que nosotros tenemos, el 70% del maíz de Córdoba es tardío, es decir, que se siembra después del 15 de noviembre, nosotros tomamos esa fecha para diferenciar entre temprano y tardío, así que lo que puede pasar en esta campaña es que ese porcentaje de tardío pueda llegar a incrementarse por las lluvias estas que nos están faltando y que necesitamos para poder encargar la siembra. ¿Cómo calculan ustedes que puede llegar a moverse los precios tanto de soja o maíz para tener previsiones hacia cosecha? Bueno, los precios tanto de soja como de maíz subieron los dos fuertemente en los últimos días, la soja en particular yo le veo un comportamiento un poco más optimista, principalmente porque tenemos la demanda china que está muy activa, los stocks de Estados Unidos se han ajustado fuertemente, entonces están dadas las condiciones o los fundamentos para por lo menos ponerle un piso a la soja. El maíz si bien también tiene muy buenas perspectivas por una demanda muy activa, por menor producción a nivel Estados Unidos, pero el problema del maíz que tenemos es el tema del etano, el que cayó mucho la producción porque se abarató mucho el petróleo. Entonces ese es un tema que se ha ido de cerca, también que está relacionado a la recuperación de la economía global. Pero para los dos hay buenas perspectivas de precios, no podemos esperar grandes cosas si ya estamos pronosticando una niña, lo más probable es que los rendimientos estén en el promedio o por debajo del promedio. ¿Se han movido los stocks de cereal que tienen los productores guardados? ¿Se han vendido? ¿Qué va a pasar? ¿Qué previsión tienen ustedes? ¿Y cuánto tiene guardado el productor? Bueno, de acuerdo a los últimos datos que están publicados, la verdad que se desprendió de muy poca mercadería, aproximadamente quedan 16 millones de toneladas de soja en manos de los productores que todavía no han comercializado, tienen un valor de entre 6.500 y 7.000 millones de dólares, lo cual es un número bastante interesante, pero por más que haya una disminución de 3 puntos porcentuales en los derechos de exportación, no genera un gran incentivo, y más teniendo estos aumentos en los precios, lo cual el productor hace que se quede con la mercadería en vistas de que aumente incluso más. Y el gran tema principal, aparte de los derechos de exportación, es esa gran brecha cambiaria que existe entre el tipo de cambio al cual el productor vende y el tipo de cambio al cual si quiere él acceder a comprar dólares. Entonces, ese diferencial tan grande también actúa como un desincentivo. Obviamente el productor se va a tener que desprender para financiar la nueva cosecha, pero no podemos esperar que haya un gran ingreso de mercadería en las próximas semanas.